Dotores de la derecha, mis dotores de la izquierda, centro, extrema o del infierno que vengan. Dotores aunque ni un título, algunos de ustedes tengan. Honorables, según dice otro nombre que se agregan, a nombre si queda grande, a muchos que el mismo ostentan. Dotores que han dividido al pueblo con sus banderas, banderas cargadas de odio, pesadumbres y violencia, y que enarbolan las castas siniestras que nos gobiernan, logrando con artimañas apoyo de gente buena. Mi país tiene tan solo un escudo, una bandera, la que muchos con orgullo en el extranjero elevan, pero hay quienes la deshonran, mansillan y pisotean cuando dividen al pueblo por colores y por sectas. Es que acaso el hambre roja o azul la desgracia ajena, o es que el verde y amarillo no sufren en la pobreza. Si un político es corrupto, que importa el color que tenga, importa el daño que causa y que a todo el pueblo afecta. ¿Es que no fueron suficientes tantos años de violencia en que entre hermanos se mataban por diferencia en banderas? ¿Cómo para repetir la historia y que otros grupos ahora vengan a sembrar odio en la gente por su propia conveniencia? Cuando alguien en el Congreso presenta alguna propuesta, así beneficia al pueblo, el proyecto no se aprueba. Por no venir del cacique o de la bancada que gobierna, aprobando solamente lo que a ellos les convenga. Tristemente, algunos pocos congresistas que aún quedan, tratan de ayudar al pueblo en muchas de sus carencias. Pero a esta raleada infames politiqueros no los dejan, ni a sus partidos importa el dolor que nos saqueja. No podemos permitir que más desmanes se cometan, ni una justicia amañada que al poderoso favorezca. Basta de ser miserables, basta de falsas promesas, ya no jodan más al pueblo con sus partidos de mierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!